Muy bien Federico, hoy continuamos informando aquí en Tele2, la policía ha impuesto infracciones por estacionarse en aceras, esto en diferentes partes del país, como Zacatecoluca en La Paz, también Santana, Sonsonate, Chalatenango, entre otras ciudades. El objetivo, indican las autoridades, es que estos lugares sean liberados para que los peatones utilicen y no corran ningún riesgo. También se ha hecho un gran problema.